Si escoger el nombre de tus hijos fue difícil, buscar el mejor lugar para su educación puede convertirse en un dolor de cabeza. Has buscado cientos de opciones en la red con poca información útil y has pasado horas atrapado en el tráfico para visitar lugares que no llenan tus expectativas. Sientes que las recomendaciones que te dan no se adaptan al estilo de educación que buscas. Comprendemos la importancia de encontrar el mejor lugar para la educación de tus hijos. Por eso te presentamos SchoolNauta, una plataforma que facilita la búsqueda de escuelas, colegios y servicios educativos públicos y privados, permitiéndote conocer de forma detallada y estandarizada la oferta que estos brindan. Solo ingresa a schoolnauta.com y descubre un mundo de opciones. Aquí podrás filtrar tus búsquedas en base a la ubicación geográfica, nivel educativo, costos, infraestructura, actividades extracurriculares, entre otros criterios relevantes para los padres, ahorrando tiempo y esfuerzo. Además, compara entre establecimientos educativos, agendas citas, solicita información adicional y conoce la opinión que otros padres tienen sobre los planteles. La plataforma se financia bajo un modelo freemium. Los colegios pueden ingresar su información de manera directa y gratuita. Por otro lado, dentro del paquete premium pueden acceder a funcionalidades adicionales, que mejoran su posicionamiento de búsqueda, acceso a base de datos de padres interesados, estadísticas, entre otras. Tu tiempo y su educación son lo más valioso para nosotros. Síguenos en Facebook e Instagram como Schoolnauta. Un mundo de escuelas y colegios a un clic.